¡Hola chicos! ¿Cómo están? Muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien y que hoy día podamos trabajar muy bonito. ¿Sí? Entonces vamos a saludar. ¿Verdad, Rafaela? ¡Sí! Muy bien. Y decimos así. Buenos días, amiguitos. Este canto es para ti. Buenos días, amiguitos. Esta canción comienza aquí. Un patito muy ligero me lo pongo de sombrero. Si se cae, lo levanto y así es como yo te canto. Muy bien, chicos. Excelente. Todo por Jesús, el espíritu de reparación. Y decimos también, sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Muy bien, chicos. Pero ¿saben qué me he dado cuenta? Que mi amiga Rafaela está jugando con unos peluches muy bonitos. Voy a preguntarte. Rafaela, ¿cómo se llaman tus peluches? Morongo. El gatito morongo. El gatito morongo. Muy bien. Y él es un... Ratón. Un ratón. ¡Qué bonito! Pero me acabo de acordar que justo yo les he traído a los amigos reparadores un trabalenguas del gatito morongo y el ratón. ¿Tú sabes qué es un trabalenguas? No. Mmm. Un trabalenguas es una forma de decir muchas palabras que a veces tienen un sentido y a veces no, pero suenan divertido. Pero lo importante es que no se te trabe tu lengua a la hora de decirlo. Por eso se llama trabalenguas porque muchas veces sí se nos traba. ¿Tú quieres aprender un trabalenguas como tus amigos reparadores? ¡Sí! Los chicos también desean aprender un trabalenguas. Pero para eso nos vamos a preparar. Vamos a preparar a esta boquita y a esa lengüita que nos va a ayudar. Entonces vamos a hacer lo que dice esta canción. ¿Preparados? ¿Sí? Muy bien. ¿Estamos preparados, ¿verdad, Rafaela? ¡Sí! Porque luego vamos a decir este trabalenguas que se llama morongo sobre nuestro gatito. Ahora sí. ¡Vamos! Atentos que vamos a escuchar. Yo tengo en mi boca una lengua saltarina. Que salta, que se asoma y saluda a su vecina. ¿Cómo? Salta así. Salta así. ¿Cómo salta? Otra vez. Salta así. Me a mí algunas veces salto con tu tienta. Salta de la boca y después comenta. ¡Muy bien! Sale así. ¡Muy bien! Sale así. ¿Otra vez? ¡Muy bien! Más afuera. Más afuera. Por ahí. ¡Eso! A su amiga la nariz. ¡Vamos! A ver, otra vez. Sale así. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué excelente, chicos! Muy bien, lo han hecho súper bien. Muy bien, estupendo. Entonces, ahora sí, ya que nuestra lengüita está preparada, vamos a aprender este trabalenguas. Y lo vamos a decir todos juntos. Primero despacio y luego un poquito más rápido. ¿Correcto? Muy bien, dice así. Morrongo corre, corre tras el ratón. Corre, morrongo, corre. Corre, corre, ratón. Corre hasta su hueco. ¡Qué morrongo se cansó! Ahora lo vamos a decir. Muy bien, vamos, Rafaela, fuerte. Morrongo corre, corre tras el ratón. Corre, morrongo, corre. Corre, corre, ratón. Corre hasta su hueco. ¡Qué morrongo se cansó! Muy bien. Bien, seguramente que tú también lo has repetido. Lo hemos hecho dos veces. Lo vamos a hacer una última vez. ¿Correcto? Lo digo yo primero y luego lo dices tú. Tú me ayudas. Uno, dos, tres. Primero yo. Morrongo corre. Morrongo corre. Corre tras el ratón. Corre tras el ratón. Corre, morrongo, corre. Corre, morrongo, corre. Corre, corre, ratón. Corre, corre, ratón. Corre hasta su hueco. Corre hasta su hueco. ¡Qué morrongo se cansó! ¡Qué morrongo se cansó! Muy bien, tú también lo intentaste, excelente Pues lo vamos a hacer así, lo vamos a ir practicando Siempre un poquito más rápido, porque es un trabalengua Y ahora lo que vas a hacer tú en casita, vas a dibujar amorrongo Acá lo tienes, pero de repente tú lo quieres hacer diferente ¿Cómo lo quieres tú hacer amorrongo y el ratón? ¿Sí? Y entonces lo vas a dibujar acá Por ejemplo, Rafaela va a comenzar a dibujar Vamos, y mientras ella está dibujando igual que tú Con tu lápiz y luego con tus colores Nos vemos en la próxima clase ¡Chau chicos!